¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Aleluya, Dios bendiga a la iglesia, bendiga al Señor, aleluya a cada hermano, cada ministro. Amén, en esta noche bendiga al Señor los pastores que están con nosotros, amén, gloria al Señor, yo quiero que usted busque su Biblia, aleluya, primera de Samuel, gloria al Señor, aleluya, primera de Samuel capítulo 16, amén, primera de Samuel. Gloria a Jesús, capítulo 16, gloria a Dios, gloria a Dios, si hay alguien que no tiene Biblia, usted comparte, verá la bendición, aleluya con una persona, gloria al Señor, aleluya, si hay alguien que no la ha conseguido, usted le ayuda, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Amén, recordando que hay gente que no lo consigue, no creo que no sabe dónde está, sino que a veces se pierde, claro, amén, aleluya, gloria a Dios, ojalá, si quiero ir buscando por la apocalipsis para allá, claro, aleluya, algo está pasando, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. A veces las páginas uno las pasa y como que pasan doble, pero si usted lo ve por allá, por el Nuevo Testamento, algo está pasando, amén, aleluya, gloria a Dios, santo, gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, gloria al Señor, amén, aleluya, vamos a considerar el versículo número 7, amén, versículo número 7, gloria al Señor, y lo leo, verdad, con la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, la iglesia dice, amén. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, lo voy a repetir, gloria a Dios, aleluya. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, dale la mano al que está a tu lado, tiene un llamado de Dios, amén, un llamado de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y a Dios, levante su mano al cielo y ahora que no hay música. Ahí va. Sí, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay gente que no puede ganar el culto, pero el que está todo pronunciado, ven ahora para ganar el culto. ¡A la hora de Dios! ¡A la hora de Dios! Esos carabinenses que Saúl fue cambiado, fue mudado a otro hombre, hubo un cambio. Eso lo registrajo todo el Pablo cuando dice que cuando uno viene a Cristo, nuevas criaturas de las cosas viejas pasaron, viejas pintadas, son estas nuevas. Y Saúl comenzó a gobernar, y comenzó a gobernar escuchando la voz de Dios. ¡Aleluya! No se movía sin escuchar la voz de Dios. ¡Aleluya! El profeta Samuel, ¡Aleluya! Estuvo siempre al lado del ministerio de Saúl. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Samuel, ¡Aleluya! Le hablaba a Saúl de parte de Dios, y Saúl lo obedecía. Cuando había que ir a la guerra, Saúl profetizaba, y Saúl salía a la guerra, y ganaba la batalla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estos fueron los primeros pasos de Saúl, dentro de su reinado, obediencia, hablaba. Y siempre que un ministerio hagan obediencia, la gloria de Dios va a estar con ellos. Dios no lo hará. Alguien podrá dar la palabra a Dios. Lo voy a repetir. Dios trajo un misterio. Hago en obediencia. La gloria de Dios va a caminar con ellos. Hago en obediencia. Hago en obediencia. Hago en obediencia. Saúl era el rey. Saúl tenía que entender que Dios puso a Samuel. Es para darle intrusiones, alabas. ¿Verdad qué cosa? Hay un rey que se supone que gobierne sobre todo Israel, pero Dios tenía un profeta que le daba intrusiones al rey. Ay, Dios mío, alabas. ¿Sabes para qué? Para que el rey no a Saúl no se le subió a la cabeza. El problema es que el ministerio de la Antía Mucho se le está subiendo a la cabeza. Ay, 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 alabas. Aleluya. Que Dios comienza un solo y se olvida, ¿eh? De las personas que Dios ha puesto al frente de ellos. En todas las palabras que ahora. Pero, amigo, no hay que tenerlo ser muy profundo en la palabra. Y se olvida de la gente que Dios puso al frente de ellos. A la vez que Dios está causando. Y se olvida de la gente que Dios puso al frente de ellos. Y no quiero que tú entiendas. Aleluya, que para mi Saúl. A la vez que Dios puso al frente de ellos. A la vez que Dios puso al frente de ellos. A la vez que Dios puso al frente de ellos. A la vez que Dios puso al frente de ellos. A la vez que Dios puso al frente de ellos. A la vez que Dios puso al frente de ellos. A la vez que Dios puso al frente de ellos. Mientras Samuel Perdón, mientras Saúl Escuchaba a Samuel Iba en victoria Iba en victoria Iba en victoria Aleluya, pero entonces Aleluya, Saúl comienza A entrar en una desobediencia Porque Samuel le daba orden ese En las seguidas Pero comenzó a seguir las hábitats Aleluya, Aleluya Dios le decía Esta es la ciudad de Meleca Destruye todo lo que hay ahí No quiero nada de lo que hay ahí Destruye todo Ganado, destruye Aleluya, a los hombres, a las mujeres A los niños, no quiero nada de lo que está ahí Aleluya, pero cuando Samuel Cuando Samuel A la ciudad de los amanecitas Aleluya, comenzaron los que estaban con los chiquitos Por lo que nos llevemos esta vaquita que está gorda Aleluya, Aleluya, Calía, aquele vidrio Calía A la ciudad de Meleca Sabemos las balas de ocho ¿Que tal si nos llevamos esto? Aleluya, que tal si nos llevamos esto ¿Que tal si nos llevamos esto? Calía, calía, cal itís the yelled in en vez de matar yo lo llevamos con nosotros mi sabor no está bien trae, que no va a dar malas cosas que le digo pero no sabía que yo estaba me dando nada de arriba si me dio la instrucción es para la guerra aquí no se hace lo que tú dices aquí se hace lo que mi noticia aquí no está llorando aquí no está llorando aquí no está llorando el problema es que hoy tenemos ministerios como los de Saúl porque a Dios le pasó yo le dio su oportunidad pero están dejando aleluya de obedecer a Dios por el completo no está llorando hay gente que dice aquel pastor se liberó no fue llamado por Dios fue llamado por Dios lo que pasa es que Dios dijo no quiero andas aquí y permitieron la paz no quiero libertinar y permitieron libertinar no quiero la salsa y permitieron la salsa no quiero aquí en la iglesia y permitieron la iglesia ¡Vamos a la paz! el problema es que cuando entramos en el terreno de la batalla que vos nos dicen destruye a los agradecitos no los quiero porque a lo mejor que van a haber problemas en el camino y el problema es que hay muchos hombres que están dejando y para medirlo que no están atacando la guerra con humanidad ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡A view! y y y y y y hoy lo aplaude dentro de su congregación el mensaje de un día predicar es como la grieta a la mañana el mensaje de la lista a la mañana el mensaje que no se puede predicar fue el domingo a la mañana el día porque hay muchas visitas pero cuando uno es picada como la grieta a ellos no le importaba la visita y no e no 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 el número 2 si eres adiós no te intoxicaciones el número 2 Dios siempre te da un sabor alabó un sabor alabó a la tuya porque cuando la gente no quiere escuchar el sabor te matan de coger ese sabor alabó 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 no sacrifiquen alabó 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 entonces levantamos al holocausto alabó porque Saúl aleluya tenía el llamado Saúl tenía el puesto pero el que tenía llamada y tenía puesto en ciertas cosas que Saúl no tenía autoridad para hacer. Y no quiero que tú entiendas al de que el reino de Dios también opera con gobierno. Por eso se le llama reino. En cada reino hay leyes. En cada reino hay un gobierno. En la iglesia hay un gobierno. En los concilios hay un gobierno. Ay, 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 ahora paramos, se fueron dos o tres paramos. Aleluya. Y hay gente que están dentro de la iglesia, tienen llamados, tienen puestos para unos soldeados, unos son presidentes de caballeros, estos son presidentes de damas porque es un gobierno que opera en la iglesia. Aleluya. Pero la iglesia tiene que entender, damas, a que hay ciertas autoridades, damas, o ciertas cosas que a ti no se te permiten hacer. Aleluya. Aleluya. Juan es hablado por el Espíritu en el libro de Apocalipsis, cuando yo le digo escribe, no le digo que le escribiera cualquiera. Él le dijo escribe a la venganita de esta iglesia que brota jugando con las manos. Escribe a fulano que tiene que estar en la edunción de Dios. Escríbele a nadie. Porque el que tiene derecho de enderezar lo que está coincido es el ángel. Aleluya. Vamos a ver que no me entiendes. Ok, pero yo me puedo usar. Sí te puedo usar. Pero hay límites que tú no puedes cruzar. Hay límites que tú no puedes cruzar. Adámalas, adámalas. Vamos a levantar las manos y ahora la derrota de papá. Aleluya. Pero eso es que la iglesia está como está porque hay mucha gente que ha tratado de cruzar las líneas. ¡Ahora no, ya de verdad! Porque no es de cruzar las líneas de este tiempo. ¡Vamos a desechar allá arriba! ¡Vamos a levantar la patina! Aleluya. Aleluya. Sabemos que no hay autoridad ni el permiso para levantar a los claustos. Pero el pueblo le está metiendo presión. ¡Vamos a hacer algo! ¡Samuel se haida! ¡Vamos a hacer algo, ¡Samuel! Y como Samuel dice no, hay que esperar a Samuel. Hay que seguir instrucciones. Pues la gente comenzó a irse. Porque hay dos o tres en la iglesia que no le va a gustar seguir instrucciones. Hay dos o tres que no le hagan la mala doctrina. Hay dos o tres que no van a amar la santidad. Hay dos o tres que no van a amar la pureza. ¿Verdad? Hay dos o tres que cantalaban, adoran, abran lengua y danzan de la vida. ¡Le gusta la cosa del mundo! Eso es lo que también nos viene diciendo. Aleluya, pastor, pero vamos a permitir esto porque es que el rocillo es muy fuerte. ¡Verdad! Esto no tiene que ver en nada. ¿Verdad? Y cuando el pastor dice, no, hay más incursiones, hay muchos que se van a ir. Y el amigo le va a decir, si tú fueras un poquito más blandito en esto, a la base de queda. ¡Caraba! Pero no, es que en la verdad mi mismo no se puede enamorar de los números. ¡Ay, Dios mío! ¡Alabora la gloria de Dios! Lo voy a repetir, pero en la verdad el hombre de Dios no se enamora de los números. ¡Ay, Dios mío! y 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 hay cosas que va a hacer el pastor que tu nunca la vas a entender porque hay platos especiales con el pastor hay cosas que Dios le va a dar al pastor que tu nunca la vas a entender hay palabras que va a hacer el pastor que tu nunca la vas a entender porque son instrucciones directamente de arriba hay gente dice hay que levantar el pastor no la vas a entender porque el carnal no puede percibir lo que es el Espíritu se roban solamente los que están en el Espíritu con la dirección que Dios le está dando al pastor hay cosas que quizás tú no estés en acuerdo pero tu deber como iglesia es caminar y orar hay cosas que no están suspendiendo el culto de oración para ir para allá para la casa de Pulamo pero estoy alegre de que fuera a la casa de Pulamo y si tú no lo entiendes tu deber es caminar y seguir orando no, pero como yo quería el culto de oración me lo digo para allá pues no me voy a quedar en casa y no voy para ningún lado eres un desobediente si miras, si miras Cristo te queda porque el amor tuyo es caminar hay cosas que se van a hacer que tú no lo vas a entender pero tu deber es caminar y orar la parte que criticamos la parte que es justamente lo que no entienden amados a la que los hombres de Dios lloramos por la gente que estamos alrededor hay grabores que lo hace un pastor que no lo va a hacer nadie como lo hace un pastor esta es la que orando por un hermano en necesidad y el nombre decimos porque el llanto se apodera de nosotros y el espíritu del espíritu suma al cielo eso no lo va a entender cuando no le tocan las decisiones se levantan y se van mira, hace poco a una persona le dieron el puesto de presidente de un concilio y después yo me lo encontré y me digo, pastor, ores mucho por mí que más difícil es pastorear pastores que pastoreo obra yo creo que la primera reunión que estuvo se dio cuenta ay Dios mío ay Dios mío ahora le gustó por mí que es más difícil pastorear pastores que pastorear obra hija ay Dios mío es que a los pastores le gusta reclamar al pueblo pero cuando el Samuel que está al lado de ellos le reclama a ellos ay Dios mío hay muchos concillos que están dañados hoy en día por estar escuchando los pastores que están ahí le recuerdo a ellos yo me recuerdo cuando me reconcilié con el Señor que yo estaba ahí orando y orando y a veces me invitaban a ella para ciertas actividades que no eran de la iglesia que yo pertenecía era de una asociación al lado aleluya muy conocida aquí en Puerto Rico al lado y yo me di cuenta que esos jóvenes aleluya hacían un ayuno oraban, hablaban lengua danzaban, predicaban, ministraban pero cuando salían afuera ay papá salían a seducir las jovencitas que estaban ahí ay Dios mío yo vi esa generación crecer y yo me estuve que separar de todo eso y después me invitaban y yo decía yo no voy para allá y muchos de ellos no se llevaban ya conmigo pero ahí comenzaron en una asociación de jóvenes que después de ministrar en una iglesia salían afuera a hacer barbaridades el problema es que en esa generación cuando creció ahora son los pastores de ciertos concilios y ellos son los culpables de la fundamentalidad que hay en ciertos concilios vamos, levanta la mano 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 aleluya ay pobre Samuel Samuel estuvo anorando porque se sufre y tuvo que ser interrumpido por Dios y decirle Samuel hasta cuando vas a seguir llorando a él hay espacio para que nuestra humanidad hable hay espacio para que nuestra humanidad reaccione pero aquí hay un punto donde Dios dice ya está bien ya lloraste y no me ibas a llorar aleluya la Biblia habla en el capítulo 1 al grito de Josué aleluya después de la muerte de Josué la Biblia dice que Josué tiene que estar triste y Dios se reveló en el capítulo 1 y Dios le dice mira Josué yo sé que mi cielo de Josué ha muerto pero levántate a la palabra de Dios yo sé que en tu humanidad tú estás triste pero levántate yo sé que en tu humanidad tú no quieres salir peleando pero levántate porque alguien tiene que conducir a este pueblo aquí en la Cropetina vamos, levántate en el momento de que te levantes ya lloraste demasiado ya te quedaste demasiado ya te quedaste demasiado ya no acalientes demasiado que ahora Dios dice levántate yo quiero suerte yo quiero que está con el suelo yo quiero que hay que hay que cursura yo quiero que hay que hay que unders Корrida no quiero que hay que hay que error ahora levántate a veces la tristeza nos apaga espiritualmente si nos dejamos que aleluya el dolor nos apaga nos apagamos ¿cómo es que tú hiciste eso? bueno, Dios tuvo que decir a esa muerte que era el cuerno de aceite ¿cómo era posible que un profeta tuviera el cuerno vacío? ay Dios mío hay que encontrar la bala de Dios si no teníamos así estaba en lo del escudo el cuerno lo hizo despuidante el avestor se lo hizo despuidante y hay gente que está sentada ahí a la que está llorando y ya no le cantan a Dios que se está en la ventana y ya dejaron de criticar que se está levantando y ya dejaron de apagar a Dios si se está levantando y ya la suerte se le está acabando que se dice que se levanten ¡Maruda! que desde el momento que Dios deseció a Saúl parece que Samuel dejó de profetizar también ¡aleluya! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡aleluya! ¡ay Dios mío! ¡está lo vacío! ¡páganos! hay buenos tipos de fuerza ¡aleluya! pero también es tipo de llamado y el llamado de Samuel por ese momento de dolor se le basó el aceite que es unción un llamado sin el Espíritu no funciona un llamado sin la presencia de Dios no funciona el aceite es tipo de unción el aceite es tipo del Espíritu Santo ¡hola! y hay gente que hoy está con el cuerno vacío que está con el llamado pero ya no cae en unción que ya no cae en presencia que no cae en poder ¡sí, ve! y Dios le dijo ¡levántate! ¡tiene tu cuerno de aceite y vete a ver él! ¡sí, ve! porque hay una ciudad allí hay una familia que Dios no haya escogido a uno para allí como rey ¡no! 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 la fe es lo que no se ve pero hay gente que tiene ¡no! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Cuando tenía el pato de aceite, Saúl y su fuente! ¡Mi zapato se cayó! ¡Me voy a decir así que no se lo va! ¡Me acabo de levantar tus amados! ¡Bravo, bravo! ¡Pero a ver cómo lo tenía Saúl y que lo tenía miedo! ¡Es que los temoños no se van con credenciales! ¡Los temoños no se van con títulos! ¡Los temoños no se van con puestos! ¡Los temoños no se van con ilusión! ¡Los temoños no se van con ilusiones! ¡Los temoños no se van con ilusiones! ¡Muchas gloria! Hay gente que'dentos de este criterio profundiza mucho en la palabra ¡ino que hay que tener palabra! ¡Yo afirmo eso! Pero la palabra no se puede separar de la unción ¡Gracias, Dios! ¡Si tú me hablas de palabra, de conocimiento & de psicología y de dominéica! ¡Ameras la unción! ¡Porque la unción es una palabra que no hay que ir juntos! ¡Puenque si el diablo te coge sin- y por más palabras que tú me recibes se te ríe y vos le vas a decir al diablo y nos va a impactar y te va a decir el saludo 23 está y tú le vas a citar el texto y te va a decir dónde está porque ahora si tu palabra es respaldada con la unción y el poder del Espíritu Santo algo Dios va a hacer Aleluya y entonces Samuel no se entregaba a enfrentar a Samuel y yo te decía llévate un cordelito para ir y tú el que te pida que te diga te dice voy a sacrificar a un cordelito en casa de Israel ve, presenta a Israel y santifica a toda la familia porque Dios se va a manifestar y tiene que haber santificación si no obramos en santificación Dios no se puede manifestar es decir, queremos una presencia de Dios pero no es santificación queremos fuego pero no nos limpiamos no nos purificamos nosotros tenemos que aprender a morir a nuestros deseos Aleluya la carne te va a decir Aleluya si no te maquillas te vas a ver como una vieja ¡sé la carne! ¡Muy bien! ¡Muy bien! pero cuando tú estás en el Espíritu tú me escuchas la carne ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 cuando tú estás en el Espíritu te miras en el pelo y te dices ¡Ay, que es la Asunción 200! ¡Ay Dios mío! Alaba, 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 alaba alaba, alaba lauela del Señor ¡Venă! el diablo te diseñe de las casas de aqué tiene el autor ¡Aaa! economic ¡De asunción 100! y mientras tú seas un hombre puro y una mujer pura la gracia de Dios va a estar en un tío a la vez que te invita a ir con el cadíablo se fue a la cabeza de Dios se fue a la gracia de Dios ahí sabe un hombre de Dios en una jovencita aleluya, lo que va a ver es la gracia de Dios en ella ahora si tú quieres un hombre carnal pues haz lo que tú quieras hacer si tú quieres un hombre de Dios que te va a tratar bien no que no venga a tener problemas porque siempre va a haber discusiones uno va a decir aleluya yo quiero las cosas azules otro va a decir verde siempre por más espiritual que sea la dama te va a decir no me pongas los zapatos en la sala pero si tú quieres a la persona de Dios aleluya, muévete en la gracia porque el joven de Dios lo que va a mirar en una jovencita es la gracia de Dios el joven va a decir esta muchacha está llena de unción esta es la que yo quiero esta está llena de fuego el jovencito una mujer de Dios lo que va a mirar es la gracia en ti que va a mirar el poder de Dios en ti ahora tú quieres dejarlo de la calle que no tenga temor de Dios pero los que la van a mirar porque en el obviato todo es chulería tiene la careta de mansito pero cuando se casan salen boxeadores hay demonios que controlan la gente usted se cree que el padre que abusa del hijo quería abusar del hijo no el padre lo amaba pero hay demonios que se le meten a la gente por dentro y ellos son los que evitan lo que esa persona va a hacer siempre recuerda aquella noticia de aquel joven mi amado que dentro de una ira aleluya tomó un machete gloria al señor y picó el papá en pedazos gloria a Dios y cuando le preguntaron en la noticia pero que fue lo que pasó y él decía yo no quería hacerlo pero a mí una voz que me decía mátalo alabo a la gloria de Dios y él trataba de resistirla pero esa voz me dominó alabo a la gloria de Dios yo te voy a no escupera alabo a la gloria de Dios y si tú andas alabo a la gloria vamos a la casa de Dios es culpante en el rostro del hombre de la gloria 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 de que estaba en la fiesta o en el momento del en ese momento la Biblia dice que entonces Saúl escuchame bien, Saúl lo santificó y Saúl lo santificó justamente a Samuel los purificaron, los lavaron aleluya, aceptaron todo aleluya, para que todo se diera algo conforme al orden de Dios aleluya, ¿y qué sucedió? aleluya, que entonces, aleluya, comenzó la presentación de los hijos y comenzaron a traer el mayor y cuando Samuel lo vio como ya hacía tiempo que parece que no ministraba cuando te llamas como evangelito, tú estás empezando y te invitaron una vez al mes te invitan y tú vas al mes tú emocionado de nuevo y cualquiera comete un error porque tú no te puedes mover en la emoción tú tienes que tratar de mover en el espíritu y por eso es que la vida dice que no pongamos las manos a la ligera amén pero hay gente que le gusta poner las manos ¿alabas? ¡alabas! 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 Siempre tienen palabras hasta para el más malo de la iglesia, ¿verdad? A él le está haciendo la guerra a la iglesia y a ellos le están diciendo, así te dice el Señor, yo voy a levantar banderas por ti, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Lo que va a levantar es el palo de la bandera para darte con ella. ¿Cuántos alabas la gloria de Dios? ¡Aleluya! A la gloria de Dios pasó su primer hijo, ¿verdad? Abinadá pasó por allí su primer hijo, ¿verdad? Y cuando él lo vio dijo, este es él. Y tomó el pueblo y yo tuve que interrumpirlo. Y cuando Dios interrumpió dentro de lo que yo llamo el versículo de hoy, yo le digo, no mires su parecer. Digo, grande de su tatura, porque yo lo desecho. Samuel estaba buscando un profeta, el nombre de un rey, que satisfaciera lo que él estaba buscando del rey. Yo quiero que no hay dietas, mi amado, que hay gente que para nosotros no van a servir, pero para Dios sirven. ¿A alguien puede entender esto? Alá para la gloria. Por eso que la iglesia que el Dios menospreciado escorrió Dios. Hay gente que va a venir como un pasado, aleluya, amargo del mundo. Y Dios los va a levantar y Dios los va a usar. Y Dios los va a limpiar. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, levanta, levanta la mano y adora a Dios. Levanta la mano y adora a Dios. Adora a Dios, porque el éxito del llamado no significa lo santo que era antes de conocer a Dios. Es que Dios te haya escogido. Es que Dios te haya llamado. Palabra gloria. Puede ser que en el pasado es un dobladito, pero Dios te levantó. Y Dios te dijo que voy a usar. Y nadie puede señalarte con eso. Puede ser que eres una prostituta, pero Dios te dijo que voy a usar. Te voy a limpiar. Te voy a santificar. Alá, 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 levanta la mano y adora a la gloria de Dios. Alá, alá, a la gloria de Dios. Alá, 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 a la gloria de Dios. Alá, 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 a la gloria de Dios. Alá, 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 alá. Alá, 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 alá. Si la sangre del Cristo le cayó encima de verdad. ¡Generosa, tío! Entonces, ¿qué reputación vamos a tener nosotros contra esa persona? Bueno, habéis visto ministerio y concilio, alegría que dicen, ¿este puede ser evangelista o el pastor no? ¡Ale! Pues el pastor tampoco puede ser evangelista. ¡Amén! ¡Ale! Alá, alá, alá. ¡Santo de Cristo! Y dice, este no puede tener ministerio. Yo le dije, pero ese muchacho, ¿sí, está para el cielo? Me dice, sí, se va para el cielo. Y yo, pues sí, se va para el cielo. Entonces. Que para subir la de aquí ve que sea más santo. ¡Amén! ¡Sí, ven, ven! ¡Alá, alá, alá, alá! hay gente en tu iglesia que tu no puedes, alegría, llevarle a un ministerio que Dios quiere llevarlo porque, alegría, hay ciertas cosas en tu mente pero no te estás dando cuenta que no lo estás presentando a Él que va a ser salvo, que Dios va a subir al cielo ay Dios mío, alegría de Dios que tiene cualidades para subir al cielo pero no tiene cualidades para hacer un ministerio alegría de Dios, alegría de Dios alegría, alegría, alegría alegría de Dios, alegría de Dios y si Dios te llamó la palabra gloria de Dios que cuando traten de tomar a otro cuando Dios llama, Dios llama cuando Dios esconde, Dios esconde cuando Dios señala, Dios señala que hace falta la mano y amora a Dios que amados por Dios yo era el menos digno de estar aquí porque cada vez me convertía en alejado de Dios y yo, aleluya, ya a los 10 años danzaba, hablaba lengua pero dejé a Dios más de 8 veces quizás cuando Dios me convertía la gente decía, a veces se sale ya un mes, quizás un mes tallo aleluya cuando Dios comenzó a llamarme estuve pastores que me ayudaron y estuve pastores que me criticaron estuve un pastor que me sentó en la silla aleluya de su oficina y me dijo, tú eres un neófito de la palabra mi papá me ha dado aleluya era carpintero mi papá era MEI de cada pasado y mi papá ayudó a muchas iglesias de MEI ayudándole empañetando aleluya haciendo cualquier cosita gloria del Señor Él estuvo ahí yo fui 8 años evangelista y cuando Dios me llamó al pastorado que comenzó a estudiar en el pueblo de Roca uno de los pastores de Roca me llamó para unirse conmigo aleluya ese pastor conocí a alguien a mi papá y cuando se ponió conmigo me dijo aleluya mira, aleluya yo sé que tu papá habló mucho por ti yo fui testigo de las lágrimas que tu papá hablaba por la familia aleluya y yo escuchaba aleluya y yo entiendo que Dios estaba aquí aleluya un ministerio evangelístico tú eres un evangelista del Señor pero Dios no te ha llamado a ti a pastor Dios te ha llamado a evangelista y yo le dije yo te agradezco lo que tú me has dicho porque tú entonces viste a mi papá a orar por mí tú viste a mi papá a orar por mí y mi papá te ayudó y te dio la mano a ti cuando tú estabas siendo en la iglesia es decir tú lo viste creciste con él sin embargo viste a un hijo de él siendo ocho años de evangelista y nunca lo invitaste a tu iglesia y con qué cara tú vienes ahora a decirme a mí a ti y por nada a Dios oye y lo siento por usted lo que pasa es que usted se quiere aduñar de los que no de los que no pero Dios no así alaba porque quiere hacer donde usted está que yo llego al pueblo de Moca alaba alaba a la roca de Dios alaba y me dieron quizás Dios para mí a mi amado las campañas que ellos hacían los patroes llamaban y le hicieron a los predicadores que no fueran alaba a la gloria de Dios, aleluya, y decir que yo no era llamado por Dios, yo tuve esa guerra, yo tuve esa batalla, yo tuve esa lucha, gloria a Dios, aleluya, pero yo entendía que yo me había llamado a mí, alaba la gloria de Dios, y aquel hombre me desechó, Dios no me desechó, alaba la gloria, aleluya, muchos me dieron de codo, pero mira donde estamos, rey, amado, aleluya, ¿sabes por qué? aleluya, porque un día, Dios me envió con la salida, alaba, 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 si no te engue, tú te muere, pero cuando Dios te engue, alaba la gloria, y yo me sigo con la salida, y aquel hombre me desechó, 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 y yo aprendí a mirar todo conforme a lo que el escrito me indica, aleluya, yo me recuerdo, me amado, cuando esta familia que hoy está en este lugar, delante de esta iglesia, llegó a ir a culminarse conmigo en Moca, y yo pues, lo examinaba, lo miraba, y siempre le dije a las personas que estaban al lado conmigo, aleluya, si Bambi cae en Isabela, explota el campo de Isabela, gloria a Dios, porque por ese tiempo estamos habiendo una obra en Rocha, y cuando, aleluya, que estaba en ese ambiente, de la gente en Rocha, yo dije, si Bambi cae en Isabela, explota Isabela, y ve Jesús, santo, alabo a la gloria, aleluya, si se le da una oportunidad, explota Isabela, eso me amado, cuando, aleluya, el pastor gozo es para San Rocha, aleluya, nosotros pusimos a Bambi aquí con Movetro Lai, gloria a Dios, un año lleva, pero desde que cayó aquí, los frutos comenzaron a reírse, la gente dirá, pastor, pero este mover no garantiza un llamado, bueno, hay moveres que se organizan cuando la gente cambia la palabra, pero no hay crecimiento con la palabra que nosotros estamos dando, al menos que el espíritu no convenza a la gente, no voy a repetir eso, si yo vengo aquí, levanto una obra y te hago de reino, te hago de decreto y te hago cielos abiertos, aunque yo no tenga llamado, se me quema la iglesia, pero cuando yo voy a hablar de santidad, cuando yo voy a hablar de pureza, cuando yo voy a hablar de santidad por dentro y santidad por fuera, lo único que cae a la gente es el Espíritu Santo, estamos con los otros gente vieja, alaba, alaba a la gloria de Dios, no lo mismo, pescar 20 personas, hablándole de decreto y de cherojamiento, que hay, pescar 20 personas, hablando de la santidad, que hablándole de pureza, y lo voy a decir, hermano, pero hay pastores que están pastoreando, aleluya, y cuando llegan la gente a la iglesia al menos lo hacen evangelistas, al menos lo hacen predicadores, aleluya, y a esa gente le gusta estar en esos hogares, aleluya, cuando tú eres un ministerio, que tenga algo nuevo, dicen tienes que sentarte ahí, te vas a destinar, aleluya, tienes que sentarte hasta que te explico, aleluya, eso que a la gente no le gusta, porque la gente quiere competirse y agarraba y quita rápido, aleluya, aleluya. Y cuando tú eres un ministerio predicando esta palabra y siguiendo estas inclusiones, aleluya, el que se queda ahí es porque el Espíritu lo retiene, aleluya, aleluya, porque el Espíritu lo trae, y yo quiero que tú entiendas que, aleluya, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de pescar en pesetas ajenas. Viva, vive, 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 porque hay veces que si se quedan en pesetas colá y se mueren. Alá, 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 alá. Aleluya, porque hay agua que está contaminada, hay pesetas que no lo limpian. Para que el enfermo viva en una pesera, el pueblo de la pesera tiene que limpiar el agua. ¡Gracias! ¡Llame! Y cuando me cae aquí de santidad en mi iglesia, yo llame al pastor. Si me cae aquí en liberal, me lo llamo. ¡Al pobre! ¿Qué te lo voy a decir yo al pastor liberal? Venga, el Señor te la sacó de arriba porque tú estás predicando el... ¡Alá, balá! Tú estás predicando el rolling, pero la guapina, acá yo le predica la verdad. Cuando te voy a darte la vueltita, pasa también tú. ¡Alá, balá! Ahora, si es un pastor que predica santificación, el de nosotros es llamar. ¡Mira, aquí hay una abejita tuya! ¡Alá! Aquí hay una abejita tuya. Cuando vas a meter callado ya, vas a venir a una iglesia. Yo le dije, ¡Hala con tu pastor! Y después que él habló, yo hablé. ¡Santo, alegría! Había visitado nuestra iglesia mucho tiempo y yo no le di parte. Él era banderista. Pero como yo sabía que él estaba ahí llorando a Dios, pues yo no le daba parte. Para que no digan que uno le enamora con la parte que entraba. ¡Aleluya! 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 por causa del perjuicio de aquel hogar, amén no solamente la incredulidad lo que llevó a aquel pueblo a la incredulidad fue el perjuicio hacia Jesús muchos en el ministerio de Jesús decía podrá salir algo bueno ay Dios mío, maravilloso alguien podrá alguien podrá lavar a Dios podrá salir, ay, ay lavar, lavar pero cuando uno es llamado por Dios Dios se encarga de hacer los frutos que va a ser por el más milagro que Cristo hizo en su ministerio los religiosos lo podrán no lo aceptaron por el más milagro que hizo quien crucificó a Cristo no fue el pueblo fueron los líderes religiosos hay gente que por estar con perjuicio está crucificando ministerios hoy en día pero yo creo que este ministerio el tercer día va a resucitar y los frutos se van a ver cuando los frutos la biblia dice aleluya que Samuel Seguro le dijo pasaron los siete hijos Samuel Seguro le dijo no hay otro más por aquí no queda otro más aleluya que nosotros podamos visualizar y él dijo me queda uno escúcheme bien es el menor esa palabra menor ahí queda escrita porque es muy importante ¿sabe por qué es importante? porque los hijos menores eran menospreciados todos los buenos se lo daban al mayor inclusive cuando los padres en la antigüedad iban a repartir la herencia se acostumbraba a llamar a todos los hijos de mayor a menor y los hijos se paraban en el terreno del padre agarraban una cuerda y comenzaban a lanzar la cuerda según de distante caía la cuerda era la heredad que le tocaba a ese hijo ¿ves? en el caso de David David tenía siete hijos perdón siete hermanos ¿ves? aleluya yo sé que cuando fueron a repartir la heredad aleluya ahí estaba David con el hijo el primer hijo suelta la cuerda aleluya cae distante y Alcada dice wow que mucho terreno me tocó aleluya entonces el segundo hijo tenía que pararse donde cayó la cuerda y de ahí para allá tiraba amén y según de distante caía era entonces que decía esta es mi heredad aleluya cuando le tocó a David tiraba la cuerda mi amado aleluya usted imagina siete hermanos aleluya y aquí es que sepa el salmo 16 cuando dice aleluya que David yo me imagino a David cuando le toca tirar la cuerda viene para el lado y dice aquí no queda nada aleluya pero yo me imagino que él cerró sus ojos esperanzado en la promesa aleluya que Dios un día le dijo vas a ser rey sobre este pueblo y David se hizo los ojos y comenzó a darle vuelta aquella cuerda mirando la promesa cuando le dio cuerdas me le tiran la aleluya la tiró y cuando la tiró digo las cuerdas me cayeron el lugar es deleitoso pero es hermosa la heredad la heredad que me ha tocado alabas ay Dios mío alguien va a ser alguien puede alabar Dios es hermosa la heredad la heredad que me ha tocado alabas porque David aunque era alguien menor que no tenía importancia alabas que delante del padre no podía ser el que amado el escogido pero Dios le escogió alabas y Dios perdió la batalla de David gloria del Señor entonces Samuel dijo hasta que no venga él vamos a sentar para la mesa a comer alabas la gloria estuvieron que esperar por él aleluya llegó David cuando Samuel lo vio que en la gloria le dijo y la biblia dice que alabas aparte el cuerno aleluya y cuando me unido la biblia dice que el Espíritu de Dios nos acompañó desde ese día el Espíritu de Dios pido sobre David gloria a Dios ahora ya porque salvo 89 versículo 20 dice ayer a mi mi siervo y lo rico mi santa un su alabas aleluya que quiero decirle a esta familia y lo voy a decir en el Espíritu llamando hay gente que me quita a veces el mensaje yo quiero que tú entiendas que cuando yo tengo que medicar le digo con moración yo no vengo con un botejo alabas yo no vengo con nada escrito yo vengo con moración alabas la gloria de Dios porque yo le digo a ti yo mira mi Dios me he sentido pronto yo sin ti no tengo sabiduría yo sin ti no tengo conocimiento yo sin ti me paro y no sé qué hacer alabas pero como yo ven contigo tú te vas a encargar alabas la gloria de Dios alabas la gloria le voy a decir alabas antes de nosotros poner a esta familia aquí ya Dios nos había encontrado ya Dios nos había unido ya Dios nos había separado alabas la gloria de Dios para este momento y nosotros hoy solamente lo que vamos a hacer aleluya es confirmarnos que un día ya Dios unido aleluya y yo le voy a pedir a ellos que pasen aquí aleluya 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 Espíritu Santo aleluya 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 se comprometen ustedes delante de Dios y de esta iglesia a trabajar algo antes por el ministerio que Dios hoy pone sus manos prometen ustedes ocuparse en el estudio de la palabra en una vida de oración para que así Dios siga dirigiéndolo en el conocimiento y la enseñanza para este pueblo prometen guardar el testimonio dentro y fuera de la iglesia en su hogar en su familia comprometerse con Dios en todas las áreas de su vida Virido Santo comprometemos ustedes con cualidad liberar la santidad de esta casa como dice la escritura la santidad conviene a esta casa liberando en todo tiempo las horas pequeñas que tratan de sorprender la vida cuando ustedes han comprometido hoy delante de Dios y de estos testigos a cumplir fielmente con la vocación en la cual han sido llamados yo al pastor Juan Hernández pastor aleluya por la parte de nuestro Señor Jesucristo voy a pasar a unirlo como ministro de este lugar pónganse en las rodillas por el Señor aleluya Espíritu Santo yo voy a pedir al pastor Marcelino que pase por aquí gloria al Señor glorioso aleluya salvo mi nombre es un poco gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo te doy gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sabes que en un momento dado te abriste y te dije señor que en ningún ministerio que tú pongas en mis manos señor aleluya yo la abuelta sino que yo pueda tener la sabiduría necesaria para poder a tu darles en todo hoy tú me has permitido señor amado ser testigo de lo que tú has hablado a esta familia y a esta iglesia señor yo voy a proceder a unirlo señor como pastores de esta iglesia voy a derramar el aceite señor amado aleluya símbolo de tu unción símbolo del espíritu aleluya aleluya certificando lo que tú vas a hacer con ellos Dios yo te pido señor que según este aceite vaya cayendo sobre su cabeza tú impartas en ellos sabiduría tú impartas en ellos conocimiento tú impartas en ellos la autoridad del espíritu santo señor yo procedo en esta noche Michael Olivero ungirte como pastor en propiedad de esta iglesia declaro que la unción y el poder del espíritu santo te satura de la cabeza a los pies que Dios pone la autoridad en ti para reprender para atar para echar fuera todo poder de las tinieblas que trate de penetrar en esta casa y en nombre de Jesús aleluya toda voluntad humana va a ser atada y en nombre de Jesús y va a perdurar la unción del espíritu santo te humo como ayuda idónea aleluya de este ministerio aleluya gloria del señor para que tú le levantes las manos a este siervo cuando él no puede ver para que tú veas lo que él no puede ver de un otro vista amplio tu visión espiritual en el nombre poderoso de Jesús aleluya y ahora mismo sobre ustedes va a ser depositado un fuego que lo va a pasar de la cabeza a los pies y ese fuego va a correr por toda la iglesia porque el nombre de Jesús aleluya ese fuego va a correr ahí ese fuego va a correr ahí ese fuego va a correr pero no no te no lo no no lo no no ¡Vamos! ah 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 y y y y y ¡Gracias! ¡Ay, Lumeo, ay, Lumeo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga de la fuego! ¡Venga de la fuego! ¡Venga de la presencia! ¡Venga de la podero! ¡Venga de la podero! ¡Dorisabuja! ¡Dorisabuja! ¡D Bieberos! Poder de Dios. hay gente que necesita que este juego caiga para ayudar a darse cuenta lo que Dios, dónde está Dios, alaba ay Dios mío, alaba la gloria de Jehová ay Dios mío, alaba la gloria de Jehová en el monte Calmero fue el fuego lo que les pidió el día a cabo de día alaba en el monte Calmero ropa almojurio, ropa al fuego en el monte Calmero ropa almojurio, 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 ropa almojurio ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Siga, siga adorando ahí! ¡Siga adorando! ¡Siga adorando! ¡Siga adorando! ¡Siga adorando! ¡Siga adorando! Mira, el Señor te dice que Él ha visto como tú quieres buscar de Dios ¡Llama a la basura! Él ha visto que hay un interés en ti en santificar el Dios ¡Una basura! ¡A la 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 basura! ¡Es una biありinmundo que te acabo conectando! Y no te quiere dejar ahí ¡Ay, la basura! ¡Llama! ¡No te ha ayudasajero camino! ¡PorOR ASSURE! ¡ με decía! ¡Hay ave de negra...! ¡Era esta cadera que todavía está de pie en la dama! ¡Pero en esta noche! ¡Que Dios va a romper esa cadera! ¡En esta noche! ¡Que valga el sol y amólico! ¡Por Te Al 추 mash door! ¡Se IGLAMOS Aftertwell! y 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